Viajo todo el tiempo por cualquier lugar Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme I'm a lucky man Guardo el equipaje y en mi pesada De nuevo dejando que las cosas se resbalen Juegos al pasar Las cosas se alejan de mi y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mi y yo debo seguir semejando Ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida Viajo todo el tiempo por cualquier lugar Soy dueño de hacer lo que pueda complacerme I'm a lucky man Las cosas se alejan de mi y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mi y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida Guardo el equipaje y en mi pesada Guardo el equipaje y en mi pesada De nuevo dejando que las cosas se resbalen Juegos al pasar Las cosas se alejan de mi y es difícil poder tocarlas Las cosas se alejan de mi y yo debo seguir soñando Ausencia que vuelve a traer el recuerdo de cada día La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida La noche prefiere otra vez un amor fuera de la vida Gracias por ver el video.